Bueno, hay tiempos establecidos, el proceso electoral está por iniciar, creo que en uno o dos meses todos aquellos funcionarios que tengan aspiraciones tendrán que hacerse a un lado para dedicar sus esfuerzos en la búsqueda de esos cargos de elección popular o de representación, falta todavía algo de tiempo. He platicado con algunos que me han manifestado su interés en participar y ellos saben, yo les he pedido que primero no dediquen sus esfuerzos ahora y su tiempo, que debe de estar concentrado en el ejercicio de saltar responsabilidad, andar haciendo pre-campañas, que una vez que lleguen los tiempos y deciden participar, pues que pidan licencia a su capa. ¿Sí prevé que haya un escenario donde varios funcionarios decidan hacer? Pues algunos han hablado conmigo, algunos legisladores, algunos funcionarios, me han manifestado su interés, faltan todavía. ¿Secretarios están en esa lista? ¿Verdad? ¿Algún secretario está en esa lista? Algunos altos funcionarios me han manifestado su interés, sí, claro. ¿Y usted cómo ha visto esto? ¿Se estaría apoyándolo? Pues es válido, yo tendrán siempre el apoyo de su amigo, el gobernador, pero el gobernador no decide candidaturas. Yo por eso les digo, el que quiera, el que tenga alguna aspiración, llegado el momento, pues tiene que separarse del cargo y que se concentre en eso, en la búsqueda de las candidaturas.